Lamentable confirmado cancelada la serie de Obi-Wan. la página que lidera confirmado la cancelación de la serie. al parecer los rumores de cancelación eran ciertos. en la publicación se comenta que es indefinido. dos fuentes independientes con conocimiento de la situación le dicen a Collider que la serie Obi-Wan se ha suspendido, ya que el equipo que se había reunido en los estudios Pinewood en Londres fue enviado a casa. no se dio un plazo, pero se le dijo al personal que el espectáculo estaría inactivo indefinidamente. una de las razones que pueda explicar esta cancelación es comentada en el artículo de Collider. según se informa que la presidenta de Lucasfilm rechazó a todos los guiones por no ajustarse a su visión del futuro de Star Wars. recordemos que ella se involucró en la desastrosa trilogia reciente. colocando su mensaje feminista y la inclusión en cada película de esta nueva trilogia la cual llevó a destruir la saga de Star Wars. además en 2014 Kathleen Kennedy ha revelado en la página oficial de Star Wars que las nuevas historias de la saga no tendrán en cuenta el universo extendido. beberán de esa fuente si lo consideran oportuno, ya que está disponible, pero como si no existiera. y tu que opina de esta cancelación y crees es que Kathleen Kennedy tendría que ser despedida de Lucasfilm.